Bueno, nacidos para sufrir los aficionados del Atlas, este es un pequeño homenaje que prepara Aníbal Santiago para los que tienen 70 años sin ver campeón a su equipo, generaciones que nacen, viven y mueren sin ver campeón al Atlas. Sí, 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 una verdadera tragedia lo que vive este equipo. Vamos a ver un poco las reflexiones de toda esta gente que sigue yendo al estadio, sigue apoyando y se ha habituado de manera permanente al dolor. Mucho dolor. Puro sufrir. Uno se siente frustrado. Es decepcionante. Con el corazón destrozado. Duele. Rojo y negro forman el desconsuelo más viejo del fútbol mexicano, el Atlas, 67 años sin un título de liga, 67. Son casi 25 mil días, es decir, 810 meses sin un título. Pero el apoyo popular al Atlas no decae. Ellas, ellos siguen. ¿Quién es un culpable de su amor, desgarrador pero de lealtad eterna? La Volpe. La Volpe. La Volpe. El señor La Volpe. Y sus dirigidos, a los que dos décadas después no olvidan. Los famosos niños héroes. Puro Chamaco. Cepeda. Andrade. Pardade. Cabuto. Chato Rodríguez. Osorno. Márquez. Equipo elegante, implacable. Muy versátil. Imprevisible. Siempre iban hacia enfrente. Cinco o seis toques llegaban al área. Alegre y rápido. Metía muchos goles. Era hermoso, era un poema de fútbol. Se clavó en el alma ese cuadro de los años 90. Ay, las jugadas que hacía yo las amaba. Me enamoré de sus colores. Te enamoraba. Me enamoré del Atlas. Su academia amada jugó en el 99 la final ante Toluca. Dije, no, de aquí somos. Nos estábamos amoreando. A punto de ser campeones. Pero un penal fallado acribilló al sueño. Nos quedamos a un paso. Cerquitas. Se refugiaron otra vez en el 51, año del último Atlas dueño de la gloria. Salió campeón ganándole a Chivas. 1-0. El primer equipo de Guadalajara en salir campeón. Casi siete décadas sin un título. Cuando Atlas fue número uno, Uruguay acababa de dar el maracanazo. Stalin y Mao disputaban el planeta. Los hombres caían con Doña Diabla. ¿Cómo vive el atlista la congoja? Muy triste. Año con año te ilusiona. Es crítico, la verdad. Puro llorar y llorar. Llorando y con lágrimas. Eruditos de esta historia tapatía claman. Al fracaso lo engendra una política. Ver al equipo como un negocio. Interesa más producir jugadores y venderlos que llegar a ser campeón al Atlas. Nunca guardan un equipo. Armas un muy buen equipo. Te da resultados dos torneos. La Liguilla truena. Y a la siguiente a vendes. Sin embargo, miran al futuro. ¿Cómo será el día que Atlas gane el campeonato? Lo he soñado muchas veces. Sí, lo he imaginado. Tengo, sin tomar como 30 años, que el día que sea campeón voy a poner hasta atrás. Se volvería loco. Guadalajara. Una emoción increíble. Oh, una fiesta. La gente feliz. Lo espero ansiosamente. Mi hierro en la sangre. Su sangre reclama algo distinto. En las gargantas de la paciencia eterna, un grito ruega salir. Atlas, campeón. Adrenalina. Domingos 10 PM. Participa en Imagen Televisión. Domingos 10 PM. Gracias.